En el Norte también hay mucho apoyo para este evento, que es una cosa muy querida por los barranquillitos. Así es, esta alianza con la alianza francesa siempre ha sido muy, muy productiva. Nosotros juntamos la iniciativa del Festi Música Interactivo, el Festi Música de Uninorte en verano, precisamente con la fiesta de la música y vamos a compartir tarima. Vamos a estar con la tarima en el Malecón del Río, donde va a estar jazz y nuevas sonoridades y haremos la eliminatoria del Festi Música, del Festival Interactivo, en estas dos categorías. Entonces tenemos más de cuatro invitados en jazz, más de cinco invitados en nuevas sonoridades y además vamos a tener a Tubara Regué, que va a estar de invitado central del evento. Entonces creo que es importante porque además de los conciertos también hay esta plataforma competitiva, todo el día va a haber escenarios, más de tres escenarios en la ciudad y todos en una ruta que se puede caminar y esperamos que el día vaya a estar bien bonito, no tan soleado, para que puedan ir con calma caminando a todos los sitios. De todos vos te echamos el escenario del Malecón en caso de lluvia, así que no duden en venir. Y no, 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 sí va a ser muy bien, competitivo como decías y también todo tipo de música para todos, porque va a haber reggae, va a haber música electrónica, va a haber las cantantes del río que van a estar aquí, más folclor, va a haber son, salsa, todo. Entonces así que los esperamos. Es la fiesta de la música, va a haber de todo. Bueno, como te decía, desde 1982 se decretó el 21 de junio como día de la fiesta de la música. Todos los músicos están invitados a salir en la calle y tienen autorización para salir y tocar. Unos salen nada más con su guitarra, su amplificador y están tocando otras agrupaciones más desarrolladas y otros conciertos, también grandes conciertos en plaza. Hay música por todos lados ese día, hoy en este momento, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy contentos. Lo importante es articularnos porque tenemos esa población interna que son los estudiantes a los que también hemos invitado al festival, tanto a la fiesta como al Festival Interactivo de Música, pero a través de estas alianzas con los otros actores culturales, con las organizaciones comunitarias, con las ONGs de la ciudad, estamos también articulándonos para fortalecer los procesos que ya hay. Entonces, por ejemplo, alianzas como esta creemos que fortalecen, que hacen crecer los eventos y que enriquecen mucho más porque llegan a más público. La veo muy bien, veo gente y entidades que quieren hacer cosas. Y lo dijo Dayana, la palabra clave es alianza. O sea, que solos no podemos hacer mucho, pero aliándonos logramos hacer cosas grandes. Lo importante es que, fíjate, se están tomando los espacios públicos. Ya, esto del malecón, el año pasado estuvimos en la carrera 50, este año es en el malecón. Los espacios públicos de la ciudad se han rescatado y, bueno, sirven para la circulación de los artistas porque finalmente lo que quieren los músicos es que los oigamos. O sea, lo que quieren es que es público. Entonces, están todos invitados a esta fiesta de la música. Bueno, sí, mira, este fin de semana es la fiesta de la música donde voy a estar participando y cantando dos canciones que son mis favoritas, que son una de Ana Lucía y otra de Selena. Bueno, yo voy a estar en la tarima de Confamiliar, Infantil y Juvenil. Bueno, la verdad que ha sido con un apoyo incondicional de mis padres y también de mi profesor, Marvin Merlano, que la verdad que me han ayudado mucho con este sueño que he querido siempre desde pequeña y la verdad que estar en este mundo de la música es tener aire, es respirar y por eso me gusta muchísimo. Bueno, yo estudio en la unidad pedagógica bolivariana. Comenzó todo porque cuando estaba chiquita mi mamá siempre me llevaba al patio y entonces yo comenzaba a cantar con ella y me presenté por primera vez en mi colegio en un festival que también hubo y también comencé lo de la actuación allá porque me presentaban obras que hacían como La Sirenita, yo fui La Sirenita y pues mi proyecto va hacia adelante, tal vez muy adelante tenga nuevos covers y pues ahí voy a estar en Instagram montando cositas, detalles que van a estar sucediendo.